¿Qué es la novela? ¿Qué es la novela? No sé qué es muy Mateo, pero finalmente los tres estamos detrás de estos personajes, vibramos a través de ellos, aunque sí tienen vida propia. No había otra manera en la que pudiéramos hacer algo juntos si no era utilizando redes sociales, utilizando internet y comunicándonos de esta forma. Entonces, así es como empieza, el banderazo lo da Beatriz, que escribe el primer texto y es una carta, es un email, es un email a Agatha y de ahí la respuesta viene en un mensaje, en una grabadora de teléfono y de ahí empezamos a utilizar todas estas herramientas. ¿Qué son las herramientas que usamos todos los días? Yo, Ailín, para comunicarme con Armando y con Beatriz, tenemos un chat en WhatsApp y a veces en Facebook y a veces nos mandamos mails, como todo el mundo. Piensa en Los Miserables de Víctor Hugo, es el retrato de la comuna de París y cuando tú lees la novela estás yendo a ese momento. Entonces, yo sí aspiro a que nuestra novela sea un viaje en el tiempo a México, a finales del año pasado, con Ayotzinapa, doliéndonos. Creo que eso no va a tener caducidad.